Cocodrilo de aproximadamente metro y medio es visto en la rada de Cozumel. La última vez que testigos notaron la presencia fue en las inmediaciones del muelle fiscal. Al respecto, Denis Méndez, encargado del departamento de guardavidas en el municipio, aseguró hasta el momento no se ha logrado su captura. Nos reportó por medio de personal de seguridad del muelle fiscal que andaba merodeando un cocodrilo a la altura del final del muelle. A lo que el personal de guardavidas, que estamos aquí en el lado poniente, nos dirigimos a ese lugar, siempre no descuidando el área de vigilancia en las playas. Nos dirigimos al lugar, pero al principio no localizamos el cocodrilo en qué área. Al final del muelle, ahí pudimos observar el cocodrilo de aproximadamente un metro y medio. Entramos al mar y nos percatamos que el cocodrilo estaba en el fondo, de una profundidad de 10 metros, a lo que nuestro compañero Carlos Campos y Michael Santa Cruz se sumergieron para agarrarlo, a lo que el cocodrilo al sentir la presencia así de nosotros, salió huyendo, la verdad no pudimos llegarle por la velocidad. Han recibido varios reportes de esta presencia, mantienen la vigilancia para evitar peligro en bañistas, afirmó Denis Méndez. Ese cocodrilo está latente, por lo general lo han visto de lo que es la casa presidencial hasta el muelle fiscal o hasta la bandera, por lo general ahí se mantiene. Aseguró, el reptil que se encuentra actualmente en un cuerpo de agua ubicado en la costa oriental de la isla, cerca de Playa Chen Río, está siendo alimentado por ciudadanos, lo que pudiera poner en riesgo la integridad de cualquier persona que se ubique en esta zona. La gente lo está alimentando y ya lo agarran como, ahora sí como algo turístico, ya no sé si personal del restaurante o gente de ahí al lado, lo que hay una tienda de artesanías, esa atracción para el turista que llega ahí, agarra una cuerda, le atan un pedazo de carne, de pollo, pescado, y eso hace que el cocodrilo salga, por ejemplo se lo tiran, viene el cocodrilo y lo sacan casi a 2, 3 metros del agua, a tierra firme, yo pienso que es una amenaza, hay que platicarlo con ecología o a quien corresponde, si es que eliminar ese cocodrilo y llevarlo a otro lugar, o en sí, porque si hay cocodrilo, pues está en su hábitat natural, pero los que no hacemos caso, pues la gente no. Quizás lo estamos dejando pasar, pero hoy iba a tomar esa indicación de cerrar ese lugar con cinta de peligro o de precaución, de por sí hay un letrero que está muy pegado, como a 3, 4 metros, pero ya a ver si hoy sintamos para que ya realmente la gente ya no entre.